En la zona de sierra que linda con el ferriol. Mariano nos ha legado algo muy importante. Sus esculturas. Al igual que los mineros de Cracovia, que en la mina de sal, a 130 metros de profundidad, también, esculpieron imágenes con el material que trabajaban, Mariano y Cándido, como buenos canteros que han sido, cincelaron, recrearon y pintaron en la pared de la montaña, pasajes, lugares, personas e imágenes de la ciudad. Todo ello hecho, nunca mejor dicho, por amor al arte y a Elche. Esas montañas, se explotaron como canteras, y fue de donde vinieron los bloques de rocas que se utilizaron en la restauración de Santa María. De aquellos canteros nos queda, no un recuerdo, sino un presente, a través de Mariano Ross y sus discípulos. Especialmente Cándido. Situado en el monte del Taballá, en el lugar donde se encuentra una vieja cantera abandonada, a la que también se puede acceder por el racó de la morera. La obra de Mariano Ross y Cándido, debe ser conocida y protegida, toda vez que el seprona les desalojó por ocupación de monte público. Es un destino cultural y excursionista, que nos aporta la Sierra de Elche, tan cercana y tan desconocida. Vayamos a nuestro monte, respiremos, disfrutemos. Vivamos. Cerca de 70 figuras, esculpidas en la piel de la sierra, que este antiguo zapatero quiso hacer, como homenaje a la ciudad que todo le había dado. Este lugar, calificado por un museo de esculturas, con los signos de identidad más destacados de Elche, ha despertado campañas para defenderlo ante las autoridades, que no ven con buenos ojos el trabajo. En la actualidad, la zona recibe la visita de muchos curiosos, que no quieren perderse las obras de Ross. El propio Mariano, que reside en Murcia, viene a Elche siempre y cuando puede, para estar en contacto con su amada obra. Su primera figura, quiso homenajear a los hombres que soportaron el duro trabajo de arrancar de la montaña, las piedras con las que construir las iglesias y el viejo cementerio de nuestra ciudad. Homenajes a la mujer, a los montañeros, a los cazadores, a los labradores, a los carreteros. Imágenes de santos, el puente de hierro, el pantano y su central eléctrica, los patrimonios de Elche. Todo ello tiene cabida en Elcau, que así se llama este rincón del Ferriol, al pie de la antena del Taballá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienza a ascender los 92 escalones y ya está encendido el Juego Olímpico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!